¿Qué es la música? O mejor dicho, ¿por qué la música nos emociona como casi ninguna otra cosa? ¿Qué es lo que causa en nosotros? ¿Es solo una cuestión física? ¿Una vibración que resuena en el cuerpo? ¿O será que la música, el único lenguaje humano universal que no necesita traducción, que lleva encriptado en su forma el propio contenido muchas veces indescifrable para la mayoría de nosotros, nos demuestra que el alma es una realidad tan contundente como el cuerpo? Pero no es una cuestión técnica lo que me quita el sueño cuando pienso en esa música. Es algo místico, algo misterioso y pagano que viene de antaño y que me es muy difícil de descubrir y, por lo tanto, de expresar. Porque lo que pasa es lo mismo que pasa cuando una persona reza. No hay razón, hay fe y hay milagro. No hay razón, no hay duda, Esto es Notas de paso Notas de paso Notas de paso En Santiago del Estero, tanto así como en la banda, los músicos brotan de la tierra. Tal vez no haya familia santiagueña que no tenga una guitarra, un bombo o un violín en su casa. Peteco Carabajal viene de una de esas familias, una por demás prolífera en músicos. Todos los Carabajal tocan o cantan, sin excepción, maravillosamente bien. Son el producto vivo de una tierra bruja, de una tierra llena de misterios y leyendas, que aún mantiene vivo el lenguaje de los incas y las tradiciones precolombinas. Peteco no podría dejar de cantar, porque es el canto, la guitarra y el bombo lo que hacen que lata su corazón. Es eso, la música es la consecuencia del influjo que un ser milenario y quichuista le sopló a los Carabajal en los ojos de alguna salamanca perdida. Un poco la inquietud así de raíz para nuestro encuentro era saber si vos podías explicar qué es esa cuestión mística o mágica, ese plus que tiene la manera de, por ejemplo, de tocar una chacarera, que vos tenés, que vos, tus hermanos, tu viejo, tus tíos, los Carabajal, toda la tribu Carabajal. Si hay manera, es algo que yo no lo puedo entender, pero es algo que existe. O sea, no lo puedo entender con palabras y quedo fascinado ante eso, pero no sé bien qué es lo que pasa. Es difícil explicarlo, yo no encontré una forma de explicarlo con palabras, porque las palabras se entienden, pero la música, eso que pasa con la música de la cual estamos hablando, eso es difícil de entender. O sea, a mí me ha pasado de practicar a lo mejor con alguien que, un percusionista, y practicar lo que uno hace con las palmas, ¿no? Y bueno, vamos a hacerlo. Y el tipo, un extraordinario percusionista, y cuando hacía eso, yo notaba que era duro, pero se lo decía, le digo, ablandalo un poquito más, pero está bien, lo estoy haciendo tal cual lo estás haciendo vos. Y para mí no era. ¿No te sonaba? No, no, no sonaba, sonaba tac, 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 tac. Y aparentemente era como igual, pero... ¿Qué es eso que no es igual? Vos sabrías, aunque no lo puedas explicar, ¿te imaginás qué es lo que es? Puede ser, yo traté de, más o menos, de entenderlo para mí, ¿no? La cosa... El santiagueño interiormente, por ejemplo una chacarera, la cuenta y la siente en todos los tiempos en que puede estar dividida. Por ejemplo, si es en dos, no tiene ningún problema. Va, pa, 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 pa. Y si en tres también, pa, 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 pa. Pero no deja el dos. Pa, 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 pa. Todo el tiempo está sonando, digamos, girando esa mezcla de acentuaciones. Es por eso que por ahí es difícil entender, pero bueno, con práctica con práctica y con tocar así yo me doy cuenta cuando canto por ejemplo, cuando canto con alguien que cuando canta solo me doy cuenta que no la hace bien al fraseo de la chacarera pero cuando canta conmigo se acopla y le sale bárbaro La chacarera, el resultado musical que es un sello inconfundible de Santiago es tal vez el ritmo folclórico más interesante y de mayores posibilidades estéticas, junto con la samba ¿Recordás cuál fue la primera chacarera que aprendiste? Me parece que ha sido esta, la humilde así, tocada la humilde la humilde la humilde la humilde ¡Gracias! Y esta me estaba olvidando también Porque esta era fácil Porque se toca todo en una sola cuerda La del violín La del violín La del violín esa es la del violín de la hermana Simón ¿y de qué manera las aprendiste? ¿aprendiste a rasguear? ¿aprendiste a tocar el bombo? ¿a cantarlas? ¿qué fue lo primero que hiciste? me parece que el bombo uno los chicos santiagueños la gran mayoría les pasa y sobre todo si están con la música cerca el bombo es como que no se aprende ya en un momento dado empiezas a golpear el bombo casi como un juego antes primero por ahí unos golpes y un buen día para hacerse haciendo ritmo desde muy chico o sea, dos años tres años cuando todavía y después de la guitarra sí, a lo mejor de cinco años ya empiezas a atravesar también con la guitarra ser guitarrero es muy importante más allá de los montes parcos y secos de esa tierra de sonidos forjados en fuego la guitarra ¿cuál es la şekbra? ¿cuál es la serves de la guitarra? muyuchar Música Bueno, cuando uno escucha algunas grabaciones que hay de Andrés Chazerreta, hay que tener en cuenta que tenía instrumentos como flauta traversa, clarinete, bandoneón, violines, arpa, bombos, cajas, quenas también. O sea, todos los instrumentos que se usaban en ese momento en las zonas rurales del noroeste. Y él los lleva a un escenario a eso sin grandes transformaciones, pero son grandes transformaciones. Él trata de permanecer fiel a ese sentimiento que conoce y que respeta, que le tiene cariño. Entonces lo lleva al escenario. Y en ese momento uno escucha las grabaciones y era un ritmo como... Así que la gente decía como en el campo, ¿no? Como se rackeaba. Así como en el campo. Y así va pasando, a lo mejor con un poquitito más de sofisticación, pero no deja de ser esto. Hasta que en las décadas finales de la década del 50 aparece en el conjunto, con el conjunto los cantores Salabina, el ragido de Agustín Carabajal. Pero que lo hacía mi viejo también. Mi viejo, por ser mayor, era el que le inició el ragido. Y los dos producían lo mismo, pero con distintas formas en la mano, ¿no? Y Agustín aparece con esto, que es una aparición muy importante dentro del ragido. Y lo limpia totalmente ya. Lo limpia y desde ahí hasta ahora no ha tenido más evolución que ella. Y después, la velocidad se la elige uno por cómo se siente cómodo o cómo siente que un determinado tema puede andar. Podemos poner como ejemplo, Puente Carretero. Si a Puente Carretero la tocara... Ya no sería nada, no sería la chacarera. Esa es la de... Te pide el ritmo. Velocidad. Y hay otras... Por lo general, las chacareras no se pueden bajar tanto de velocidad. La más... Lo más... No lenta, sino así reposada, se puede decir, como la hacen los hermanos Ábalos, ¿no? Que no tocan a gran velocidad. Pero no la tocan lenta tampoco. Es... Claro. Esa tiene un repique, que si la haces a mucha velocidad, por ahí... no te sale cantarla bien cómodo además la primera frase de ese tema es si la hacés muy rápido es un trabalenguas con la letra entonces la velocidad tiene que ver con eso con cómo quieres cantarla, sentirte cómodo para cantarla Fue mucho ni peinar andando lejos de tu lado tanto correr para llegar a ningún lado que estaba donde nací lo que buscaba por ahí es oro la amistad que no se compra ni vende solo se da cuando en el pecho se siente no es algo que sea de usar cuando te sirva y nada más así es como se da en la amistad mis paisanos sus manos son pancacho y mate cebado y la flor de la humildad suele en su rancho perfumar la vida me ha prestado y tengo que devolverla cuando el mirador me llame para la entrega que mi hueso pienso a la herida y salen de la tierra los cantores salabina son el primer grupo que empieza a cantar desde por ejemplo añoranza la armonía la primera y para abajo en cambio los conjuntos salteños se diferencian porque siempre hacen una voz más arriba que la melodía porque tienen la voz vagualera esa que el santigueño no tiene entonces el santigueño la puede cantar más alta bueno a mí me tiran las chacareras en menor porque cuando aparece una que es síntesis de tanta melodía que hay y que ha habido en chacareras cuando aparece hoy en día una chacarera que puede resumir en pocas notas como la olvidada si hasta parece que el tipo no tenía ganas de hacer la chacarera no tenía ni ganas de mover los dedos ese día la hizo de siesta seguramente con mucho calor entonces como santiagueño es lo que me llega así profundamente de todas formas o sea me puede hacer sentir euforia y a la vez algo que me lastima también y las chacareras mayor por lo general son más 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 alegres específicamente más alegres también tienen tienen una cierta nostalgia y una cierta melancolía pero más dulzona la otra más seca en tono menor un músico que quiere estudiar el folclore nuestro las ambas las chacareras ¿le sería suficiente con estudiar en una escuela de música este tipo de cosas o faltaría algo si no lo y no pienso que la vivencia es importante la vivencia y sobre todo en los lugares es importante porque si no puede pasar que a lo mejor esté siendo un profesor como se llaman profesor de folclore y a lo mejor está pisando mal está fraseando mal al bailar una zamba una chacarera no tiene blandura cosas que son esenciales para hacer bien algo un profesor y No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no